En la vía que del municipio de Río de Oro comunica con Aguachica, el joven ocañero Leandro Felipe Mesa sufrió accidente de tránsito al colisionar en su motocicleta con una tractomula. El joven pierde la estabilidad de su moto en el punto conocido como Saninvilla y fue trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares. Tiene un trauma cronencefálico muy severo, ya se llevó a una cirugía de neuro descompresiva, pero está ahorita en cuidados especiales con un pronóstico bastante reservado. En ese caso, solo se hacen ya las medidas de soporte y de esperar la evolución. Pero repito, el pronóstico es bastante complicado para este hombre. Familiares y amigos esperan la evolución del joven ocañero y piden cadena de oración para su pronta recuperación.